Primero que todo, bienvenidos a este canal que es Dr. Javier E. Saludables y Naturales, donde vamos a hablar sobre ingredientes importantes y productos naturales que ayudarán a recuperar su salud. Pues bien, en este video les voy a hablar sobre uno de los nutrientes y suplementos que yo utilizo con muchos pacientes en muchas enfermedades, el picolinato de cromo, que es muy beneficioso para nuestra salud. ¿Qué es el picolinato de cromo? Primero que todo, tenemos al cromo, que es un oligoelemento fundamental y que se encuentra en alimentos orgánicos, idealmente que sea con agricultura sostenible, o sea que no sean esos cultivos intensivos donde en una tierra se cultiva por muchos años el mismo vegetal y entonces de la misma manera que el pasto sea nutrido porque es que muchos de esas tierras en donde se cultivan estos alimentos se van desnutriendo del cromo. Entonces, este cromo ya no se encuentra en esos alimentos y de la misma manera pasa con los peces criados, a diferencia de los peces que son pescados de manera natural en su medio ambiente. También se encuentra en la carne, también se encuentra en la papa, en muchos tubérculos, en el brócoli e incluso en el trigo del que tanto hemos hablado que no se los recomiendo. Pues el cromo es fundamental en nuestra salud. Y también el picolinato de cromo tiene ácido picolínico que estimula la absorción del cromo en nuestro cuerpo que a veces por problemas gastrointestinales no podemos absorberlo y por eso nos predispone a enfermedades en especial relacionadas con el azúcar. Y cuando hablamos del cromo, no podemos dejar de hablar de que el picolinato de cromo es una de las principales fuentes fáciles de conseguir y económicas. Primero que todo, va a potenciar el picolinato de cromo la acción de la insulina, la hormona que ya conocemos de que se encarga de transportar azúcar o glucosa que es en lo que se convierte en las harinas y el azúcar y lo lleva a los lugares donde se necesita energía. Eso hace la insulina. Pero cuando no funciona bien, pues ¿qué es lo que sucede con la insulina? Pues el páncreas se empieza a producir mucha insulina y insulina de mala calidad que no va a mejorar ningún proceso de energía en nuestro cuerpo. Y cuando estimulamos a que la insulina funcione más efectivamente, o sea, aumentar la sensibilidad a la insulina, pues ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Pues que va a quemar más fácilmente el azúcar y no se va a depositar en nuestro cuerpo en forma de grasa, en forma de triglicéridos, que van a afectar a múltiples enfermedades de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no tenemos una buena cantidad de insulina o no funciona óptimamente? Pues ocurre un fenómeno que se llama la glicación. La glicación es la impregnación de azúcar en todas nuestras proteínas que generan lo que ya hemos hablado en otros videos, el envejecimiento prematuro. Pero cuando tenemos una buena cantidad de insulina, lo que va a suceder es que la insulina va a hacer que quememos todo ese azúcar, todos esos carbohidratos. ¿Y en qué casos vamos a utilizar el picolinato de cromo? Pues lo vamos a utilizar en varias enfermedades que tienen el desarrollo de la glicación. Dentro de ellas el Alzheimer, hay glicación a nivel cerebral, lo cual hace que la sustancia negra de esos pacientes empiece a deteriorarse y a perder toda la memoria. No recuerdan ni el nombre de sus hijos. También, obviamente, que en la diabetes, que es esa enfermedad en donde la insulina pierde su funcionalidad o el cuerpo ya no produce insulina. En otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Huntington, también en el cáncer. Recordemos que el cáncer, las células cancerígenas, son células que se alimentan desde azúcar. Entonces, al mejorar la insulina en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que se va a gastar todo el azúcar que anda circulando y que está impregnado en los tejidos y se va a utilizar para nuestras células. De la misma manera, en el síndrome metabólico, paciente obeso, hipertenso y diabético, se llama síndrome metabólico. También en problemas de hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque resulta que el que esté circulando mucho carbohidrato y mucho azúcar por la sangre, va a generar de que se depositen en las paredes arteriales cosas que van a obstruir la circulación. De esta manera, prevenimos enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares. Y en el envejecimiento prematuro, causado principalmente por el consumo de azúcar y harinas refinadas. Obviamente que también utilizaremos el picolinato de cromo en casos de obesidad. Porque así, nuestro cuerpo va a quemar más fácilmente el azúcar y no va a tender a depositarse en forma de grasa en nuestros tejidos. Y también en el desgaste muscular, causado por personas que hacen demasiado ejercicio o las personas que tienen lesiones musculares, consuman picolinato de cromo y de esa manera se va a cicatrizar más rápidamente nuestro cuerpo. Muchas personas preguntan, ¿cuáles son los efectos secundarios del picolinato de cromo? Pues les digo, tranquilos. No tiene efectos secundarios, porque él cuando está en exceso, se elimina por orina y por materia fecal. Así que no hay riesgo de toxicidad. Inclusive hay médicos que se lo mandan a embarazadas y en lactancia también para aportar a su bebé el cromo. Yo personalmente se lo recomiendo según criterio del médico. ¿Y cómo se toma el picolinato de cromo? 15 minutos antes del ejercicio se puede tomar para que tu cuerpo queme primero todos los carbohidratos que consumiste. También 15 minutos antes del desayuno si no vas a hacer ejercicio. ¿Y qué tipo de picolinato de cromo se recomienda? Yo les recomiendo de las marcas más reconocidas, en especial los suplementos nutricionales que tienen un grado farmacéutico, son los más confiables. Yo utilizo personalmente el de Solarai, me parece que es muy buen producto. O también utilizo esta marca que es una marca nacional colombiana, que dice, hecho en Estados Unidos, pero parece que es americano, pero me ha funcionado muy bien. Bien, acordémonos de una cosa, que el picolinato de cromo no va a reemplazar ninguna dieta que no sea bien balanceada, que sea baja en productos industrializados y en azúcares, como el jarabe de maíz, que es muy dañino para nuestra salud. Pues bien, máximo ustedes pueden consumir al día 500 microgramos de picolinato de cromo. La dosis recomendada en general para todos los pacientes es 200 microgramos al día. Pues bien, si te gustó este video, regálame un me gusta, comparte nuestros videos, suscríbete a este canal y síganos todavía en Dr. Javier E. Médico Alternativo, donde tocaremos temas de salud principalmente. Y aquí hablaremos solamente de productos naturales relacionados con lo que hablemos en el canal Dr. Javier E. ¿Quedamos así? Dr. Javier E. Medicina Bienestar. Gracias. Gracias.